Hola, hola, bueno, aquí estamos todos reunidos para compartir deliciosos instantes de sabiduría y amor. ¡Oh! Han visto ustedes en escena una danza muy preciosa de hermosos niños compatriotas mexicanos. Ahora voy a explicarles a ustedes algunos aspectos muy importantes de nuestra antropología gnóstica. Ahora, todas estas danzas antiguas, como ya les he venido diciendo, contienen en sí mismas mensajes esotéricos, crísticos, profundos. Todas estas danzas están llenas de honda significación. Vale la pena escuchar todas estas armonías. Vale la pena observar estas exóticas danzas. Nuestro país, México, está lleno de profundas tradiciones esotéricas. Recordemos nosotros a los seres divinos, a quienes se les rindió culto en el antiguo México. Recordemos por un instante a Tlaloc, el dios de las aguas. En el paraíso de Tlaloc, dicen las tradiciones, reina la felicidad absoluta. A muchos les parecerá como algo fantástico que en pleno siglo XX hablemos del paraíso de Tlaloc. Sucede que los supercivilizados de esta época se han olvidado plenamente de la sabiduría elemental de la naturaleza. Tlaloc es ciertamente un deba del elemento agua, es una potencia cósmica del universo. Tiene existencia real. Indubitablemente, esta clase de teiduzos cósmicos, viven normalmente en la región de las causas naturales. Región a la cual los científicos del átomo y de la molécula no tienen acceso. Sin embargo, los profetas de Anáhuac, en estado de éxtasis, podían penetrar en tal región y platicar cara a cara con Tlaloc. En nombre de la verdad diremos en forma enfática que el paraíso de Tlaloc existe. Bien sabemos nosotros que hay cuatro regiones fundamentales. La primera la denominaríamos la región celular. Es esa región de la vida orgánica, la región tridimensional de Euclides. La segunda es el mundo mineral subvergido, que no lo pueden negar los científicos, porque existe y las minas y el interior de la Tierra lo demuestran. Nosotros vivimos físicamente en la costra del reino geológico de la Tierra, en la costra mineral. La tercera región es el mundo molecular y la cuarta, el mundo electrónico. Desde un punto de vista cósmico y gnóstico, diríamos que el mundo molecular está constituido por las regiones astral y mental. Y en cuanto al mundo electrónico solar, está formado por los mundos de las causas naturales, por el mundo de la conciencia universal y por la región del Espíritu Puro. Así hay cuatro regiones y esto es necesario comprenderlo. La región de Tlaloc es formidable, extraordinaria, maravillosa. Tlaloc vive en el mundo cabusal. Cuando se habla de Tlaloc, se refiere a ese mundo de las causas naturales en las cuales, en el cual vive. Preciosas tradiciones registradas en los códices dicen que vive rodeado de multitud de hermosos niños y que cuando un rayo cae es porque algún cántaro o simplemente vasija se ha quebrado, se ha roto. Claro, esto es simbólico y en modo alguno deberíamos tomarlo literalmente. Se dice también que Tlaloc tenía a su esposa. Se refiere a la Valkiria. Se refiere a la alma espiritual que es femenina. Viene dicho en muchas de mis obras que el íntimo, es decir, nuestro ser tiene dos almas. La una es el alma espiritual. La otra es el alma humana. El alma humana es masculina. El alma espiritual lo es femenina. Este es el par de gemelos dentro de nosotros mismos. Este es el signo de Géminis en nuestra naturaleza espiritual. Así que cuando se habla de Tlaloc y de su esposa se refiere en forma enfática los códices a las dos almas. La espiritual, la masculina y la femenina de Tlaloc. No es culpable Tlaloc de que se hubiesen inmolado muchos niños y doncellas en su honor. Siempre se hacía para implorar las lluvias. Mas Tlaloc jamás exigió tales holocaustos. Algún día me encontraba en estado de mantella. Quiero decir Chamadi que podría traducirse en el mundo occidental como éxtasis. Lo había logrado a través de la técnica de la meditación pasando por el Dharana que significa concentración por el Dhyana que significa meditación. En tal estado de arrobamiento espiritual hubo de encontrarme en realidad de verdad frente a frente contra Tlaloc. La recriminación que le hice resultó injusta. Tú, le dije, cometisteis grandes crímenes. permitisteis que se os sacrificaran niñas, niños, doncellas y hasta ancianos. Y eso es delituoso. Tlaloc parecía en tales instantes un árabe de los tiempos antiguos respondió nunca exigí tales sacrificios a la humanidad nunca exigí que me inmolaran a seres vivientes. Eso fue cosa de los habitantes del mundo físico porque yo nunca exijo tales sacrificios humanos. Sin embargo, yo volveré en la nueva era del Aquarius. así dijo Tlaloc. Y entendí ese gran ser que ahora vive en el mundo de las causas naturales se reencarnará en la futura edad de oro en pleno esplendor de Aquarius. Tomará cuerpo físico y ayudará a la sexta raza durante su edad de oro. Así, mis queridos hermanos, se trata de un gran ser que habrá de volver al mundo físico. Hablando en el sentido meramente cristiano, diríamos que se trata de un ángel y volverá. Así lo dijo mediante el Chamadí en el cual eran expertos los antiguos sacerdotes del Mayab como los profetas de Anáhuac o los místicos toltecas, artistas de renombre, etcétera, podían penetrar mediante la profunda oración y meditación en esa región maravillosa donde vive Tralo. También se afirmaba que aquellos difuntos que eran sacrificados o aquellos que morían ahogados podían penetrar en el paraíso de Traloc. Así se ha dicho. En el mundo oriental se habla también de reinos cuáles son el de los cabellos largos o el de la gran concentración o el de Maitreya, etcétera. Son regiones que existen más allá del mundo tridimensional de Euclides. ¿Y qué diremos nosotros de todos esos danzantes que también sabían atraer los beneficios del Dios de la lluvia? ¿Ya han contemplado ustedes a estos niños? ¿Han gozado ustedes con su representación? Esas danzas cual las que estos niños han representado ante ustedes tenían por objeto entre otras cosas atraer las aguas para que fertilizaran a la tierra y germinaran las simientes de toda especie. En otros lugares de América se conocieron danzas similares. En Teotihuacán se celebraban ciertos cultos en la pirámide de la luna con el propósito de atraer las lluvias y nunca se dejaba de impetrar el auxilio de Trá-Loch el Dios benéfico de las lluvias. Es interesante saber que los nativos de Teotihuacán reunidos en la pirámide de la luna y colocados en la forma en que se encuentran normalmente los sapos y las ranas imitaran en forma tan maravillosa el croaj de esas criaturas y lo hacían con el propósito de hacer llover y llovía mas no olvidaban nunca a Trá-Loch. También los mayas practicaron ritos semejantes y como quiera que ellos llegaron no solamente hasta Costa Rica y Panamá sino también hasta la costa del Caribe en Sudamérica aún se conservan tradiciones entre los arhuacos de la Sierra Nevada quienes practican todavía tales ritos y logran atraer las lluvias estos sistemas estos métodos son extraños para la edad de hierro para esta negra edad en que nos encontramos y a las gentes se volvieron terriblemente groseras y materialistas ahora se burlan de todas estas maravillas de la naturaleza y del cosmos ya no se ven las plazas públicas las danzas de los niños danzas como las que ahora hemos visto ya no danzan en Turquía por ejemplo los derviches en las plazas públicas ni siquiera el uso del Fez les es permitido todas las bellezas de una humanidad inocente y pura se han perdido las viejas pirámides de Egipto han quedado abandonadas y los super civilizados de Inglaterra y Francia se burlan de los antiguos monolitos me viene a la memoria en estos momentos aquella frase que el sacerdote de Saiz dijera a Solón 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 ay hijo mío día llegará en que los hombres se reirán de nuestros sagrados jeroglíficos y dirán que nosotros los antiguos adorábamos ídolos en realidad de verdad con el Kaliyuga se perdió completamente la inocencia y de la belleza del espíritu ya no se recuerda sino las pirámides que como cadáveres han quedado entre las arenas sombrías del desierto ya no resplandecen las danzas de Leuzis las sacerdotisas de aquellos tiempos han desaparecido entre las tinieblas del tiempo y ni siquiera llegan a los profanos oídos los sonidos de sus flautas maravillosas el encanto de las de los druidas tan solo ha quedado como una figura que se desliza entre los cipreses del tiempo ya no se ven aquellas sacerdotisas druidezas ceñidas con sus coronas de laurel en la vieja Europa y las danzas de los vikings entre la tierra de los autóctonos o en la península de Escandinavia han desaparecido y solo recuerdos muy lejanos contiene el folclor y la leyenda mística y por el sur de América ya no se escuchan las flautas de los templos incaicos se han cerrado los corredores que comunicaban al Perú con Bolivia los templos están desiertos las pirámides se han cubierto de hierba no se ven por aquí o por allá los sacerdotes del fuego los incas esos reyes majestuosos brillan ahora por su ausencia ha olvidado la humanidad la sabiduría antigua ha olvidado la humanidad la religión sabiduría de las antiguas edades con gran dolor vemos nosotros ruinas y solo ruinas que saben las gentes de esta época con respecto a la sabiduría de los lemures o de los hiperbóreos la ciencia apenas si puede penetrar unos 15 mil años o 20 a lo sumo en el mundo de las leyendas pero que saben los científicos actuales los historiadores sobre esos hombres cíclopes que levantaron las murallas de las antiguas ciudades del continente mu que se sabe sobre los cíclopes que se sabe sobre el ojo de los lacertidos la humanidad actual se ha vuelto espantosamente mecánica y del continente mu no quedan sino las islas de la australia de la oceanía de la oceanía ese viejo archipiélago es tan solo una reminiscencia del continente aquel donde vivieran los hombres dioses amigos es a nosotros los gnósticos los que nos toca luchar por sacar dentro el polvo de los siglos la sabiduría divina es a nosotros los gnósticos a los que nos toca luchar contra las tinieblas de esta edad negra es a nosotros a quienes nos toca luchar para restaurar la inocencia perdida sobre la faz de la tierra los tiempos han llegado estamos ante el dilema del ser y del no ser de la filosofía y aunque los ignorantes ilustrados se rían de la antropología gnóstica continuaremos nuestras investigaciones y que diremos de Huehueteotl el dios viejo del fuego un ídolo para los ignorantes ilustrados una carcajada un sarcasmo una idolatría un fetiche y nada más más los gnósticos no pensamos así Huehueteotl es el fuego universal que arde en esta creación recordemos que el cordero de dios que borra los pecados del mundo es el fuego sobre la cruz del mártir del calvario está explicado el sentido del cristo muchos volúmenes inmensos se han escrito para explicar al cristo más en verdad con sólo cuatro letras está explicado y esas cuatro letras están escritas sobre la cruz del golgota inri ignis natura renovatur integra el fuego renueva incesantemente la naturaleza cristo es el fuego que arde en esta creación no debemos olvidar que el cristo está crucificado en la tierra el fuego del fuego es el cristo a nosotros nos interesa la llama de la llama lo oculto de lo oculto la asignatura astral del elemento ígneo a nosotros nos interesa huehueteotl el dios viejo del fuego el cordero que borra las faltas del mundo así que el cristo cósmico nunca ha sido otra cosa más que el fuego el fuego hermanos les he invitado a la reflexión les he invitado al estudio esotérico de todos estos esplendores crísticos gnósticos y antropológicos el fuego es la vida en realidad de verdad existimos con el advenimiento del fuego dejamos de existir cuando el fuego abandona la forma antes de que la falsa aurora apareciera sobre la tierra aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al fuego y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora el cordero con la cruz cruz sostenida sobre una de sus patas nos invita a la reflexión la cruz es completamente fálica y iónica bien sabemos nosotros que el falus vertical al introducirse dentro del yonis formal hace cruz la cruz pues es el elemento básico para el desarrollo del fuego sagrado en la espina dorsal de la seta gnóstico representar al fuego en como un cordero parecería como antitético como incongruente pero es que el cordero de dios es cristo es el cordero que se sacrifica por la humanidad es el fuego crucificado en la tierra el fuego que debía arder en cada uno de nosotros mediante el esoterismo crístico amigus al entrar nosotros en este análisis superlativo de algunos aspectos de la antropología gnóstica no debemos olvidar también al elemento aire jamás deberíamos olvidar a ejecatl el dios del viento el dios del movimiento cósmico ejecatl es un gran maestro un ángel es el señor del movimiento obviamente la ciencia del movimiento es profunda terrible uno puede pasar años y años y años estudiando tal ciencia y no llegaría jamás a un límite el movimiento cósmico está lleno de muchos misterios ejecatl el dios del viento es precisamente especialista en el movimiento cósmico más allá de todo esto hallamos nosotros precisamente a la madre del mundo ante ella tiemblan todos los elementales del elemento mineral del elemento tierra así queridos hermanos que hoy me escuchan en el México antiguo se rindió oculto a los dioses elementales de la naturaleza y del cosmos con las danzas sagradas con los ritos con la oración con la meditación se invocaba a los deidusos del fuego de los aires de las aguas y de la tierra más en el fondo de todos los misterios nunca dejaba de brillar la figura hierática y terrible de nuestro señor Quetzalcóatl este Quetzalcóatl se pierde en la noche de los siglos cada sacerdote se consideraba a sí mismo un Quetzalcóatl en Tula pero en el fondo lo que sucedía era que los sacerdotes que se cristificaban tomaban el nombre de Quetzalcóatl el Dios Sol por el camino de la regeneración debemos entrar si queremos convertirnos en serpientes emplumadas como el señor Quetzalcóatl cuando uno desintegra el ego cuando lo reduce a polvareda cósmica cuando uno fabrica los cuerpos existenciales superiores del ser y los convierte en vehículos de oro puro cuando uno levanta la antorcha para iluminar el camino de los demás cueste lo que cueste incuestionablemente se convierte por tal motivo en una serpiente emplumada en un Quetzalcóatl no bastaría solamente despertar el fuego sagrado no bastaría solamente despertar el Kundalini Chakti para hacerlo subir por el canal medular espinal hasta el cerebro y pasarlo de allí al corazón en realidad de verdad uno no podría gozar del poder contenido en los chakras discos o ruedas magnéticas si no ha sido devorado previamente por la serpiente ahora debemos explicarnos aquellas palabras del chilambalán de Chumayel es necesario ser devorados por la serpiente es urgente convertirnos en serpientes en el Popol Buc se cita el caso de Volca de Botán digo dispense este Botán era un dios del antiguo México este Botán también es citado en Escandinavia entre los nórdicos y dijo yo pude penetrar por el orificio que conduce al interior de la tierra yo pude penetrar por ese camino lleno de serpientes porque yo soy también una serpiente todo aquel que ha sido devorado por la serpiente se convierte en serpiente y Botán fue devorado por la serpiente los druidas en estado de éxtasis gritaban soy una serpiente los egipcios también clamaban levantando sus brazos desde la cima de sus pirámides mirando al desierto soy una serpiente el conde San Germán alguna vez dejó olvidada una nota sobre la mesa de un parásito decía hace muchos miles de años estoy establecido en Isis y es que el conde San Germán era una serpiente la sabiduría del antiguo México es eminentemente serpentina en el México arcaico se rindió culto a la serpiente así queridos hermanos gnósticos que hoy están presentes os invito al despertar de la serpiente y más aún deseo que cada uno de vosotros se convierta en serpiente mucho más tarde en el tiempo la serpiente es devorada por el águila el lobo ese símbolo de nuestra bandera mexicana el águila tragándose a la serpiente es profundamente significativo cuando alguien ha sido devorado por la serpiente se convierte en serpiente pero el águila a su vez el logos se devora a la serpiente y entonces deviene la serpiente emplumada Quetzalcóatl he dicho paz y inferencia